En el día de ayer se realizó el lanzamiento del programa de alimentación escolar PAE para beneficiar a 31.254 estudiantes del sector oficial durante 147 días del calendario escolar. En el día de hoy estamos aperturando el programa de alimentación escolar mayoritario ya que el programa de alimentación escolar de las zonas indígenas inició con el calendario escolar. Hoy la buena noticia es que le estamos entregando 31.254 raciones diarias por 147 días para un total de 4.594.338 raciones. Esto es un mensaje importante de responsabilidad y de compromiso para la comunidad estudiantil. El contrato fue adjudicado a la Unión Temporal del PAE Avanza Bayupar por un valor de 13.360 millones para el suministro de raciones diarias que benefician al igual número de estudiantes. Estamos también dándole un mensaje contundente, estricto al operador que vamos a hacer muy minucioso, riguroso. Vamos a hacer una supervisión milimétrica a este programa de alimentación escolar como lo hemos hecho en los tres años anteriores, donde gracias a Dios no hemos tenido ninguna novedad especial en la calidad del alimento o en el gramaje de los alimentos. Queremos que sea un programa de alimentación escolar que atienda las necesidades de nuestros niños y que cumpla con rigurosidad la minuta contractual. Son 13.300 millones de pesos que se han dispuesto para garantizarle los complementos alimenticios a nuestros estudiantes. Más de 31.000 serán beneficiados con este importante proyecto por más de 147 días del calendario escolar.